Hay algo que no estamos entendiendo, ¿no? Sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Hernán, contanos. Hay algo que no estamos entendiendo. No puede haber circulación de gente en la calle. Ni el parquero, ni el herrero, ni el albanil. No puede haber circulación de gente en la calle. Si no estamos haciendo algo que no corresponde. Tiene que estar cuarentena. Cuarentena es que la gente no puede salir solo a cosas indispensables como medicamentos o alimentos. Nada más. Decirlo otra vez, Hernán, por favor. Hay algo que no están entendiendo. No puede haber circulación de gente en la calle. Ni el parquero, ni el herrero, ni el albanil. No puede haber circulación de gente en la calle. Si no estamos haciendo algo que no corresponde. Tiene que estar cuarentena. Cuarentena es que la gente no puede salir solo a cosas indispensables como medicamentos o alimentos. Nada más. Es fácil. Es fácil. Hay alguien que dice por qué los empleados municipales trabajan. Piden que no los hagan trabajar. Pero creo que tenemos que decir que estamos dispuestos a seguir las indicaciones del gobierno que lleva adelante este proceso. Por alguna razón hay sectores que trabajan. Y dejemos también que ellos, que además que tienen la tremenda responsabilidad, se organizen, piensen. Porque si no empezamos todos a tirar. No, ¿por qué no hacen esto? No, ¿por qué no hacen lo otro? Nosotros entendemos que no es mala voluntad, pero dejemos trabajar a las personas que están encargadas de organizar el cómo salimos de acá, que lo hagan tranquilos. Ayer justamente, y lo comentaba temprano, había amigos que me decían, ¿por qué en el hospital lo tendrían que regresar de otro lado? ¿O por qué? No, por ahora no. Y lo primero que decía, ¿qué difícil debe ser estar en el lugar de Mayotte? Sí, en el de Mayotte y todo el equipo, pero bueno, el de quien conduce esto. Bueno, vamos hasta el final.